Una melodía muy bonita y grande de Tomás Méndez al estilo chicano, los Garza Sabinas grabaron esta melodía que dice... Dejen que el llanto, me bañe el alma, quiero llorar, traigo el sentimiento... Quiero gritar los cuatro vientos, que no soy nada, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer... Quiero que sepas que ando llorando, como los hombres, no los borrachos... Quiero que sepas que estoy pagando, con llanto amargo, mi falso orgullo... Dejen que el llanto, me bañe el alma, no es que yo quiera... Dejen que llorar, yo no sé que traigo, no sé que traigo, en el corazón... Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso lloró, si no lloró... Quiero que el poco barco, sin tu cariño... Quiero que el poco barco, ya sin tu amor... Y nos cansa de salida La otra, la otra 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 Sabes bien que te quiero Sabes bien que te adoro La otra, la otra 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 La otra, la otra